El Instituto Nacional Electoral, el INE, ha emprendido una campaña de modernización de oficinas y adquisición de bienes inmuebles que contrasta gravemente con la situación de austeridad obligada que vive el país, con el recorte al presupuesto federal y las dificultades económicas de todas las familias. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Están por estrenarse 12 oficinas nuevas del INE en igual número de estados, que costaron 499 millones de pesos, más los 94 presupuestados para modernizar oficinas, de los cuales 80 millones están destinados exclusivamente para remodelar las oficinas centrales del Instituto. Bienvenidos, yo soy Esdra Shabot. Todos sabemos que la democracia cuesta, pero en ninguna parte del mundo cuesta tanto como en México, especialmente cuando el INE dilapida recursos en obras absolutamente prescindibles. Vienen torres de 17 pisos, gimnasios, una plaza de la democracia que va a costar todo eso miles de millones de pesos. ¿Qué tal? Soy Pablo Uriar y esto es México Confidencial. Los recortes presupuestales en los últimos dos años alcanzan una cifra general de 250 mil millones de pesos alrededor. Y tenemos ahora un instituto electoral que quiere hacer dos nuevos edificios, construir una torre de 17 pisos, museos, plazas. En fin, me parece que están desconectados de la realidad o también los alcanzó la frivolidad y la insensibilidad. Esra, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Yo creo que es parte, lo que ocurre en el INE es la máxima expresión de lo que ocurre en la política y en los partidos. ¿Por qué? Porque en la última reforma electoral se le dieron tantas atribuciones al INE, se creó en los hechos un nuevo instituto, se le dieron una enorme cantidad de atribuciones que además no puede cumplir porque son incumplibles muchas de ellas y eso se retroalimenta en el INE con estos proyectos faraónicos de querer demostrar en edificios, como ocurre en la política, de querer demostrar en edificios, en construcciones, el poder que tienen. Me parece que el costo en general de nuestras elecciones es muy alto, es muy alto para todos. El costo del INE es muy alto para todos. Nuestro sistema electoral es caro, es innecesariamente caro y me parece que desde el INE hacia abajo tiene que haber una reforma electoral que nos ponga los pies sobre la tierra y en este caso simplemente decirles a los señores consejeros del INE, lo faraónico ya no puede funcionar en el país. Creo que el problema fundamental aquí radica en que la democracia mexicana que requirió en sus orígenes de un instituto electoral que tuviese la fuerza suficiente para pelear contra un Estado autoritario y generar modelos muy claros de democracia que fuesen creíbles para la sociedad, en lugar de irse achicando y convirtiéndose en un ente lo más ágil posible, lo más transparente posible, fue generando un aparato burocrático cada vez más grande. Creo que no existe en el mundo ningún instituto electoral que tenga la capacidad de crecimiento burocrático como lo ha generado el INE. No sé si es culpa del propio instituto, no sé si es culpa de la propia dinámica política, pero lo cierto es que los costos de esta centralización política en donde ahora ya el tema de elecciones estatales también va a la jurisdicción del Instituto Nacional Electoral y esto los lleva a generar un crecimiento interno en donde si no hay controles y límites impuestos por alguna entidad incluso externa, este modelo de crecimiento exponencial, presupuestal y en donde las burocracias que no son controlables son capaces de construir lo que sea y como sea, terminan por destruir el proyecto original de un modelo de instituto como el que queríamos originalmente. Porque en adición a lo que dices, hubo mucho gasto al inicio en la creación del IFE, pero tenía una explicación, había que devolver la confianza y por tanto se necesitaba meterle recursos a las credenciales de elector con fotografía, a preparar a los institutos en los estados, en fin, una serie de gastos fuertes relacionados con su materia sustancial de trabajo, pero ahora ponerse a construir edificios, la Plaza de la Democracia, el Museo de quién sabe qué, a mí me parece totalmente fuera de lugar, que desnaturaliza la función del instituto, lamentable porque es una institución que ha costado tremendo trabajo forjarla, sostenerla, ha sufrido embates de quienes han querido destruirla por razones de ambición política, pero ahora son ellos mismos lo que se están haciendo un araquiri ante la opinión pública con estos gastos enormes en cuestiones inmobiliarias que nada tienen que ver con la democracia. No, y quizás yo no digo que con las nuevas tareas burocráticas haya que crear algunas estructuras nuevas, eso siempre es necesario, pero me parece que esto trasciende todo eso, trasciende todo eso, lo que tú decías, la plaza, el museo, la verdad no es necesario, no hace falta, no sé si hace falta un edificio de 17 pisos nuevos, 12 adicionales a los que se tiene, creo que no, creo que no, y creo que lo que pasa un poco es lo que tú decías, a ver, el IFE fue una de las instituciones claves para el desarrollo de la democracia en el país, el IFE, los primeros IFE, los primeros consejos del IFE tuvieron un respaldo social altísimo, cuando comenzamos después de las elecciones del 2006, desde ciertas fuerzas políticas, a golpear al IFE, a desmontar sus estructuras, a prácticamente dar de baja a todo un consejo general para elegir otro, y luego con una reforma electoral que yo creo que no funcionó, con otra reforma electoral ahora en el 13, 14, que creo que tampoco ha funcionado, transformación del IFE, el INE, se pierden las bases, y no solamente se pierden las bases, sino que comienza la megalomanía de los personajes que creen que tienen mucho poder, y que tienen mucho presupuesto, y que creen que tienen mucha burocracia a su disposición, me parece que el problema es de fondo, se expresa en la plaza, en los edificios, en el museo, en un gasto faraónico, pero el problema va a la raíz, es un problema de raíz, no solamente de que un administrador, o un presidente, o un secretario del INE decidió, bueno, tenemos una lana, vamos a gastarla, ese creo que es el problema. Es que el problema es que el poder lo tiene, en el momento en que el propio Congreso le viene dando atribuciones cada vez mayores al Instituto, y ahora supervisas la elección de los estados, y ahora formas los consejos, las famosas OPLES en los estados, y ahora tienes el control, tienes que checar el tema de publicidad, todo este tema de publicidad, etc. Es un monstruo. Es el monstruo, terminas generando un monstruo burocrático, que en el momento en que le metes presupuesto para el control de esto, y de esto, y de esto, y de esto, terminas generando este tipo de absurdos. No hay mecanismo que lo pueda controlar, no hay un elemento que pueda decirle esto no pasa, tú no puedes construir esto, tú no puedes generar esto, te metes en una dinámica totalmente irracional que termina dañando no solo la imagen del Instituto, sino incluso las propias funciones. Yo creo que es el momento de empezar a meterle freno, no solamente al tema del gasto dentro del Instituto, sino a una reforma electoral que empiece a simplificar las cosas. Alguien diría, hay que empezar a regresar a los orígenes, por favor, volvamos a los mecanismos sencillos de control, volvamos otra vez a aquello que le dio validez a la democracia. Perdón que te interrumpa, con un tema adicional, el INE controla su propio gasto, no hay nadie que controle el gasto del INE. Me sorprende, me sorprende en ese sentido en el que comentan ustedes dos que no existe ante los consejeros la sensibilidad para percibir en el ambiente nacional una molestia, quizá en algunos casos hay iracundia, en contra de los gastos suntuarios de parte de la clase política y que va acompañada de recortes presupuestales en áreas tan sensibles, seis mil millones de pesos, boom, de la noche a la mañana al sector salud. Bueno, no al sector salud, solo a la Secretaría de Salud. Entonces, me parece que están absolutamente extraviados de una realidad de que nos habla que en el país hay irritación social, que hay molestia, que hay recortes, que hay austeridad y se ponen a construir edificios. O sea, es una falta de sensibilidad enorme. A lo mejor necesitan más espacio. ¿Por qué? Porque han crecido burocráticamente de manera irracional, especialmente con la última reforma, como señalabas, Jorge. Y ahora, pero en ninguna cabeza cabe ponerse a construir y a diseñar y a hacer concursos, a ver quién diseña la plaza más bonita y el mejor museo, cuando se están recortando recursos para medicinas, para atención a las personas de bajos recursos. Me parece una insensibilidad de paquidermo lo que está demostrando el Consejo de Ley. El recorte de salud que tú señalabas es prácticamente todo lo que tiene la Secretaría de Salud para el Seguro Popular. Es una cantidad exorbitante de dinero para la Secretaría de Salud. Los gastos de construcción de los edificios del INE superan con mucho el recorte a la Secretaría de Salud. Eso me parece que es un problema de sensibilidad básica. Y es un problema también, una anécdota personal. Hace algunos años, cuando se estaba construyendo ya la etapa final del IFE, nos invitaron a tres, cuatro personas. Estaba Pepe Golden, Reyes Heroles, un servidor, Jorge Alcocer, a ver el sistema electoral alemán. Y llegamos, no era ni Berlín, tampoco ya no era Bonn, la capital, era una ciudad, no me acuerdo dónde era, una ciudad en el interior de Alemania, un edificio pequeñito, bastante menor que las instalaciones de Azteca, donde trabajaba un grupo de gente. Y el presidente de lo que sería el IFE alemán nos preguntó, ¿y qué problema tienen ustedes? Aquí nosotros la gente tiene documentos de identidad, hay una lista nominal, se ponen las mesas y bueno, y se vota, ¿no? Y así funcionan las democracias. No se necesita todo eso y la monstruosidad burocrática crea, insisto, megalomanía en quien la maneja, en el INE o donde sea. Digamos que en Europa, tú dirías, es un sistema todavía más moderno, vete a América Latina, vete a los modelos, a las juntas en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todo lo que fue la transición de estos países de modelos dictatoriales a democracias modernas, no tienen, los institutos electorales son mínimos para echar a andar modelos democráticos que no requieren esta cantidad enorme de burocracia. Yo insisto, hoy el gran desafío es armar o entrarle a una reforma electoral que reduzca controles, que reduzca presupuestos y que vuelva otra vez a generar este esquema de mayor libertad, de menor burocracia, como efecto de un modelo político que le quite definitivamente muchas atribuciones a un ente que hoy está petrificado en ese modelo de grandes recursos y grandes controles. Y que lo teníamos y lo eliminamos después de la elección del 2006, porque uno de los jugadores que jugó con las reglas del sistema, se supone, no le gustó el resultado y entonces hicimos una reforma que de ahí en adelante, creo, creo que ha ido demeritando a las instituciones electorales que teníamos y provoca este tipo de problemas. Y el extravío de quienes encabezan esas instituciones con estos proyectos faraónicos, como calificabas bien, Jorge, y no olvidemos que nace la necesidad de tener recursos en el nacimiento del IFE y estos viajes a conocer los sistemas en otros países, porque en México había una enorme desconfianza del sistema electoral, votaban los muertos, los campesinos no tenían para qué ir a votar porque votaban por ellos, en fin, todo eso se soluciona con la credencial del elector, padrones auditados, en fin, una serie de gastos. Pero ya hasta ahí, después, en lugar de irse adelgazando, como decía Ezra, esto ha ido creciendo hasta llegar a una degeneración en el gasto de construir, de querer construir dos torres de 17 pisos, más estas faramallas de los museos y de las plazas del ciudadano y el paseo de no sé qué. Entonces, creo que tenemos que ir hacia una reducción del gasto, racionalización y que los consejeros pongan los pies en la tierra de un país que se llama México. Muchas gracias, Ezra. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Esto fue México Confidencial.